Café, 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 aquí con el sombrero de paja, voy a ver por aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí entramos por aquí, agárreme un momentico aquí la paja, ya se la agarré, me agarró la paja, ¿cómo es el nombre tuyo? Gabriel Rivero, ¿el que puso qué? El que agarró la paja en el sombrero, ¿te echamos un negrito? Écheme dos, bolsero, págame, bolsero, bolsero, págale al hombre, aguántelo, el hombre le gusta, le de una manzana, le doy una manzana, Gracias por ver el video